22 de diciembre del 2018, sábado de la tercera semana de Adviento, primera lectura tomada del primer libro de Samuel. En aquellos días, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor en Siló. Y llevó también un novillo de tres años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó el niño a Elí y le dijo, Escúchame, Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar, orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y que Él me ha concedido. Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida y adoraron al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, tomada del primer libro de Samuel, capítulo 2. El arco de los fuertes se ha quebrado. Los débiles se ven, de fuerzas llenos, se ponen a servir por un mendrugo los santes satisfechos. Y sin tener que trabajar, pueden saciar su hambre los hambrientos. Siete veces da a luz la que era estéril, y la fecunda ya dejó de serlo. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Da el Señor muerte y vida, deja morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Él levantará del polvo al humillado. Al oprimido, saca de su oprobio, para hacerlo sentar entre los príncipes en un trono glorioso. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1. En aquel tiempo, dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador. Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichos a todas las generaciones. Porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación. A los que lo temen, ha hecho sentir el poder de su brazo. Dispersó a los de corazón altanero. Destronó a los potentados, y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, que la paz de Cristo esté en sus corazones. Antes que nada, quiero agradecerles por las palabras de ánimo de la semana pasada, la semana anterior, el sábado. Y pues esperemos que vaya mejorando, con la ayuda de Dios por supuesto, y espero contar con sus oraciones. Sigamos ahora con la reflexión de este sábado. Este sábado que huele a María. Este sábado que la iglesia lo dedica a nuestra Madre Santísima, a la Virgen María. Y qué bonito, qué bonito que en este día tocó justamente el Evangelio, el cántico de María. Ese cántico tan hermoso que nos debe llevar a nosotros a encontrarnos con ella, a encontrarnos con el Señor también, ¿por qué no? A través de María. La iglesia desde tiempo atrás, en el siglo X, en el siglo IX, fue que empezó a dedicar este día sábado a nuestra Madre Santísima. Y pues vamos a aprovechar, vamos a aprovechar este día. Que seguimos en la preparación para la llegada de nuestro Salvador, para la llegada de Jesús, de Bebé Jesús. Seguimos en este tiempo de Adviento que se va acercando ya la Navidad. Que se va acercando ya ese día en el que nosotros nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar muchísimo más de lo que lo hemos hecho en días anteriores, en meses anteriores, por supuesto. Entonces, ahora vemos a María que probablemente ese canto le recordó, recordó ella el momento en el que Ana hace algo semejante cuando ella va a llevar a Samuel, que va a llevar a Samuel, por supuesto, lo va a llevar al templo, porque ella le pedía al Señor, le pedía constantemente que quería tener un hijo. Y si lo tenía, lo iba a consagrar a Dios. Y así fue como lo hizo. Entonces, probablemente, por ahí María recordó a Ana, el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, y en ese entonces, pues le llegó tal vez esa parte de ese cántico, de esa oración hermosa que hizo Ana en aquel entonces. Y probablemente por ahí, pero por supuesto, inspirada también por el Espíritu Santo. Más bien, llenada del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Pues cómo no iba a estar llena del Espíritu Santo si estaba con el Señor adentro de ella. Ese encuentro con el Señor nos debe de llenar a nosotros también con su Santo Espíritu. Debemos de manifestar ese gozo también y cantar con María y cantar como María. Y decirle al Señor igual como lo hizo María. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Porque ha puesto sus ojos en nosotros también sus humildes esclavos. También nosotros hacemos ese cántico de María nuestro para poder gozarnos como lo hizo ella. Para poder acercarnos al Señor como lo hizo ella. Para poder unirnos a Jesús como lo hizo ella. Así de esa manera, eso lo podemos hacer. Pues cantando esa parte del Evangelio. Cantando esa parte del Evangelio. Y no una vez, sino varias veces, constantemente, tratar de hacerlo. Porque ahí es un encuentro con el Señor. Es un encuentro de María con el Señor. Y es un encuentro que nosotros debemos de tener con el Señor. Y en ese canto también, pues Dios le da la fuerza a María y le da la alegría también. Porque seguramente en el transcurso de su vida, pues obviamente María tuvo momentos difíciles. Como los tenemos nosotros constantemente. María tuvo ese momento cuando tuvieron que salir huyendo a Egipto. Ya cuando estaba con José. Salieron huyendo. Entonces, en esos momentos, seguramente María se acordaba de esa oración, de ese canto. Y seguramente eso le daba alegría, le daba gozo y le daba fe. Fe en que el Señor la había elegido y que ella estaba glorificando al Señor y estaba llena del Espíritu Santo. Entonces, eso nos debe llevar a nosotros a identificarnos con María. Identificarnos con nuestra Madre Santísima en nuestra lucha diaria que tenemos. Especialmente en este tiempo, en este tiempo de Navidad, cerca ya de la Navidad. Estamos a pocos días de celebrar la Navidad. Entonces, hay muchas cosas que nos envuelven. Hay muchas cosas que nos enredan. Que nos van llevando por otro lado, que no nos debemos ir. Que nos van llevando, que nos van desviando de poner nuestra mirada en el Señor. De poner nuestra mirada en Jesús que va a nacer. En Jesús que va a estar en nuestro corazón. Identifiquemos esos detalles que nos hacen desviar nuestra mirada del Señor. Que nos hacen alejarnos de Él y que nos hacen alejarnos de su misericordia. La misericordia de Dios no se aleja de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de experimentar esa misericordia. Aún estamos a tiempo, aún estamos a tiempo, hermanitos, de que podamos acercarnos a ese sacramento de la confesión, de la reconciliación. Para que podamos recibir a Bebé Jesús en nuestro corazón de manera adecuada, limpia. Que seamos, que nuestra alma esté limpia y podamos recibirle como Él quiere llegar a nosotros. Dice María, porque he hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Entonces, nosotros también que llegado el momento en nuestra vida que podamos decir así, igual que ella, que ha hecho grandes cosas en nosotros, aquel que todo lo puede. Termina el pasaje de este día diciendo, María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. María se quedó a servir y cómo no, si estaba llena del Espíritu Santo. Así nosotros, llenos de Dios, podemos ser servidores también, como María. Podemos servir del mismo modo, con alegría, no con caras duras. Porque es bien fácil andar haciendo algo enojado siempre, tratando de ir a hacer algo por alguien, pero siempre enojados. Entonces, pues no, el Señor es alegría, el Señor es gozo. El Señor, se nos debe de notar que somos esos cristianos que necesita, que necesita el mundo, que necesitamos ser nosotros luz para la gente. Necesitamos llevar al Señor, pidámosle a nuestra Madre Santísima que interceda por cada uno de nosotros para que podamos hacer lo que ella hizo. Especialmente, como nos decían las lecturas de días anteriores, el jueves, me parece, hágase en mí como tú has dicho, que tengamos esa fe como María, que podamos decirle que sí al Señor, como lo hizo María. María, siendo una jovencita, le dijo sí al Señor. Y inmediatamente después fue con Isabel, con su pariente Isabel, su prima Isabel, a servir, a servir porque estaba llena del Espíritu Santo, a servir porque estaba llena de Jesús, porque Jesús estaba dentro de ella. Y si nosotros decimos que Jesús está dentro de nuestro corazón, entonces tenemos que ir a servir a donde se necesite. En este tiempo, has viendo, una de las cosas que nos exhorta la Iglesia a que hagamos es eso, ir a servir, hacer obras de misericordia. Y las obras de misericordia es eso, ir a servir a los demás. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos ayude a poder ser como ella, a poder acercarnos a donde haya necesidad. Y que nuestra vida huela a María, ese perfume seguramente el Hijo lo va a reconocer. Y si el Hijo reconoce ese olor a María, ese perfume a María en nuestra vida, eso va a hacer que Él renazca en nuestros corazones. Eso va a hacer que nuestro corazón sea un pesebre para el bebé Jesús que va a nacer próximamente. Que Dios nos bendiga a todos, que nos derrame sus gracias sobre cada uno de nosotros. Especialmente que bendiga a nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengo ante ti, destrozado, vengo ante ti con dolor. Vengo ante ti, herido, vengo ante ti sin valor. Siento que todo se acaba, siento que ya no podré. Se ha acabado mi esperanza, se ha acabado mi fe. Necesito que no podré. 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 Con tu noción yo puedo reírse Siento que todo se acaba Siento que ya no podré Se ha acabado la esperanza Se ha acabado mi fe Necesito a ti, mi Señor Necesito de más Necesito a ti, mi Señor Necesito a tu creer Con tu gracia Con tu poder Con tu noción Yo puedo renacer Con tu gracia Con tu poder Con tu noción Yo puedo renacer Con tu noción Con tu noción